Pues también, también. Y si te dijera que me han creado mi marca personal. Pues de nuevo, otra suscriptora que se ofreció también para ayudarme en el tema del diseño gráfico de la marca personal, pues de los voluntarios que hubo, yo les agradezco sinceramente a todos los que participaron, porque la verdad es que estoy agradecido a todos por su esfuerzo, por su tiempo, por su interés, y yo quise ser muy sincero con todos, desde el principio les dije, no trabajen mucho, porque si no me gusta les diré para que no estén dedicando tiempo, que después quizás no resulte en nada, pero finalmente pues me quedé con Sonia Carretero, pedazo de diseñadora gráfica impresionante, me encanta, me encanta su estilo, su diseño, así que vamos a trabajar en muchas cosas, ya está creada los colores de mi paleta de colores, mi logotipo, se hizo un estudio interesantísimo de la competencia, de mi contenido, de la diferencia entre mi canal y el resto, para plasmar todo eso en una misma línea, en un diseño, así que a partir de ahora verán que va cambiando todo, que va a ir cambiando el banner de YouTube, de Facebook, de Twitter, las miniaturas, el diseño, pues de muchas cosas, ¿no?, pues como la nueva marca de agua, la nueva intro, hay tantísimas cosas que envuelve la marca personal, y bueno pues todo eso también ha tenido que ver con el logotipo de la app, con el diseño de otras cosas más que te quiero explicar en otros vídeos de y si te dijera, porque es que esto ya es una cosa que yo no diga crédito, ¿cuánta gente se ofrece voluntaria para ayudarme a mí?, pues yo es que esto no lo entiendo, pero, oye, muchísimas gracias a Sonia, porque es una excelentísima diseñadora, y es muy agradable trabajar con ella, así que, no sé si ustedes querrán ver cómo se hizo, el tema de mi marca personal, porque yo creo que estaría guay explicar un poco eso, pero como este canal es más de programación, quizás no haya mucho interés por el tema de diseño gráfico, pero es que tiene un trabajazo impresionante, o sea, yo no pensaba que había que tener tantísimas cosas, es que el trabajo que ha hecho está todo medido al milímetro, todo tiene una explicación, un porqué, cada ángulo, cada grosor, cada espacio, cada letra, cada tamaño, cada color, cada combinación, es que todo está hecho de una forma súper, súper, súper profesional, está todo súper medido, entonces estoy encantadísimo con el diseño, y aparte de que está bien hecho, es que me gusta, o sea, es que me gusta, así que, yo estoy en la gloria, oye, en la gloria, así que nada, pues, otro agradecimiento más para Otra Sugestora, que da su aportación al canal, pero genial, así que nada, pondré el enlace de ella cuando tenga una página web propia, porque aún no tiene, para que si quieren un servicio de diseño gráfico, pues la puedan contactar, porque realmente es muy, muy, muy buena, y el resto de más cosas, que están relacionadas con el diseño, pues ya otro vídeo aparte te lo diré.